En Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz Las campanas se despiertan, todo el mundo está feliz Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Su mamá, la Virgen María, se pasea por el jardín Con mantilla de rocío y corona de jazmín Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad San José en la carpintería toca el bombo y el tamborín Tiene barba de viruta y bigote de acerrín Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Una burra con tres burritos de visita llegó hasta allí Y una vaca con cencerro que hace tim, 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 tim Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tra-la-la, qué felicidad, reír y cantar para Navidad Tra la la que felicidad, reír y cantar para Navidad